Buenas tardes, buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Nos da muchísimo gusto iniciar esta sexta conferencia virtual, que se han vuelto conferencias, se han vuelto relatos, se han vuelto un elemento muy importante de transmitir lo que la Academia Nacional de Arquitectura del siglo XXI está presentando no solamente a los arquitectos de nuestro país, sino a la sociedad en general. En esta ocasión, en esta plática, me da muchísimo gusto contar con personalidades de primerísimo lugar, en primerísima de calidad, en donde tenemos, en primer lugar voy a presentar a la maestra María Dolores Dib Álvarez. Lolita, muchas gracias por estar con nosotros. Ella nació en la ciudad de Puebla, es arquitecta, es miembro de nuestra Academia Nacional de Arquitectura del Capítulo Puebla, maestra en restauración de sitios y monumentos por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, doctora en procesos territoriales de la UAP, supervisora de obras de restauración de inmuebles federales de la Secretaría del Patrimonio Nacional, de la SAOP, de obras públicas y la de desarrollo social, SEDESOL. Ha ocupado puestos en los diferentes niveles de gobierno estatales y municipales, ha sido subdirectora de conservación del Consejo de Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, jefa del área patrimonial arquitectónico de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, gerente del Centro Histórico y Patrimonial de Puebla en la Ciudad de Puebla y en la academia, es catedrática de la Facultad de Arquitectura de UPAEP, en las áreas de Historia del Arte y de la Arquitectura, Conservación y Restauración Arquitectónica, directora del Departamento de Arte de Arquitectura. Igualmente, combina su labor académica con la actividad profesional, ha intervenido en la restauración, entre otros, del Templo del Espíritu Santo, Capilla del Sirineo, la Antigua Lóndiga, Escuela de Enfermería de la Cruz Roja y diversos inmuebles históricos de propiedad particular, con ellos en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla. Desde luego, lo repito, es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura del Capítulo Puebla. Cuando el doctor Javier Coté Rocha me recomendó que hablara con Lolita Dib, me dio muchísimo gusto que aceptara participar en esta reunión, inclusive de ponerle el título de Los Caminos de la Restauración. Bienvenida, Lolita, muchas gracias por tu presencia. Nos acompaña también un miembro distinguido de la Academia Nacional de Arquitectura del Capítulo Querétaro. Como la Academia es nacional, estamos tratando de hacer esto precisamente nacional, indicando a importantes personalidades de la arquitectura y, en este caso, de la restauración. Arturo Ríos Santa Cruz Polanco es arquitecto por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del número de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Querétaro. Maestro adjunto del doctor Fernando López Carmona en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac. Quiero mencionar que Fernando se fue a vivir a Querétaro, fue presidente del Capítulo Querétaro e hizo una gran labor de restauración y allí estuvo Arturo Ríos, siempre con Fernando López Carmona, a quien recordamos con mucho afecto. Ha impartido igualmente las clases en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Actualmente es catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro. Recibió mención honorífica del Premio Francisco de la Masa en el área de Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico por el rescate y restauración del Real College de Santa Rosa en Vitermo, una excelente obra de restauración en Querétaro. Ha participado en innumerables obras de restauración en inmuebles históricos, religiosos y civiles, no nada más en restauración. Conozco la obra de Arturo y es un arquitecto contemporáneo con la arquitectura moderna también. Bienvenido Arturo, muchas gracias por tu presencia. Nos acompaña también una personalidad a nivel nacional y a nivel internacional que es el doctor Saúl Alcántara Onofre. Es arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, miembro emérito de nuestra Academia Nacional de Arquitectura. La especialización de Restoration of Monuments and Sites de la Escuela de Restauro de Dicentri Storcia en Florencia, Italia. Maestría en Landscape Architecture de la Universidad del Studi de Genova, Italia. Doctor en diseño por la UAM. Fue profesor titular de la UAM, coautor de planes y programas de estudios de posgrado a nivel especializado, maestría y doctorado en diseño, planificación y conservación. Del 94 al 98 fue jefe del departamento del medio ambiente para el diseño de la UAM. Del 2012 al 2013 fue director del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México con la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda a la CEDUBI. Ha intervenido en inmuebles, obras de restauración y paisaje urbano, entre ellas el jardín etnobotánico del Centro Cundal Santo Domingo en Oaxaca, restauración de paisaje del centro del Chapulín en el Bosque Chapultepec, restauración del jardín histórico del Castillo de Chapultepec y el Jardín del Invierno, plan maestro de restauración del paisaje del edificio de Lecumberri, antigua cárcel del siglo XIX, hoy Archivo General de la Nación. Es experto internacional ICOMOS para evaluar sitios para el listado de patrimonio mundial del UNESCO y a partir del 2018 presidente del ICOMOS México, organismo A de la UNESCO. Nos sentimos muy honrados con tu presencia, Saúl, agradeciéndote tu participación y sobre todo por lo valioso de tu currícula profesional. Y habíamos invitado al doctor Gabriel Mérigo. Nos da mucha pena mencionarles que el doctor Gabriel Mérigo nos ha anunciado un asunto y un problema de salud, afortunadamente nada delicado, sin embargo le impidió estar con nosotros. Estoy seguro que nos está viendo Gabriel. Te deseamos todos los del panel y te deseamos de todo cariño que salgas bien de tu enfermedad y que pronto podamos contar con tu presencia en este tipo de foros en donde podamos presentar la obra que has hecho de restauración. Entonces los dejo, la moderadora va a ser Isaura González. También te agradezco Isaura que estés con nosotros y los dejo para que empecemos, empiezas Lolita a ir con tu concertación. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos. Es un gusto moderar la sesión. De verdad es un cartel de primer nivel, como comenta el aspecto Rey Gadas. Y solo para la información de nuestra audiencia, bueno, cada uno de nuestros académicos tendrá 10 minutos en esta primera ronda de participaciones. Después una segunda ronda de 10 minutos también. Primero Dolores Dib, Arturo Ríos y Saúl Alcántara en ese orden. Yo les avisaré cuando les quede un minuto. Así nada más brevemente les diré un minuto. Y al término abriremos desde luego también a la conversación, la sesión y a las preguntas de la audiencia que las iremos captando a través de los chats de las redes sociales. Entonces adelante Dolores Dib. Muchas gracias, muchas gracias. Voy aquí a compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias. Primeramente quiero agradecer infinitamente al arquitecto José Francisco Rey Gadas, que es el presidente nacional de la Academia, por esta oportunidad y por invitarme. Estoy muy contenta y me siento muy honrada. También quiero agradecer al arquitecto Fernando Rodríguez Concha, que es el presidente de la Academia aquí en el capítulo Puebla, que a través de él también recibí esta invitación. Entonces vamos a comenzar y también desde luego agradezco a todos los participantes, a todos mis compañeros que en este día vamos a estar platicando con ustedes. Bueno, en esta sesión que vamos a hablar de los caminos de la restauración arquitectónica en todos sus escenarios, pues yo les quiero presentar así a grandes rasgos lo que ha sido la formación de los arquitectos en el campo de la conservación y la restauración de monumentos. Así es de que haremos pues un paseo, digamos, de cómo es que se fue gestando todo esto. Entonces, aquí la... Ay, perdón, que se pasó. La formación de los especialistas, bueno, pues hasta antes de 1963 sí se habían hecho intervenciones, pues por otros arquitectos, constructores y otras personas que tal vez sin tenerlos ni siquiera una noción básica estuvieron realizando estas obras. ¿Qué es lo que faltaba? Pues un programa académico que preparara a los arquitectos en esta área y sobre todo en estas épocas las ciudades mexicanas estaban pues enfrentando el reto de la modernización, sobre todo esta modernización pues se empezó a dar en los centros históricos donde muchas veces se vieron demoliciones, modificaciones a los inmuebles históricos, ya sea para abrir nuevas calles, etcétera, para la introducción de los automóviles y demás. Entonces, esto pues sí representó un gran problema y aunque sí había habido diferentes investigadores, historiadores, arquitectos, pues que habían luchado de alguna manera por concientizar y hacer referencia a la importancia de conservar estos testimonios, ¿no?, de nuestra historia, de nuestra arquitectura, pues realmente no se contaba con esa formación profesional. Algunos de estos arquitectos que habían realizado obras, tenemos pues desde luego a los que quiero recordar así en general al arquitecto Luis Ortiz Macedo, a Ricardo de Robina Rotiot, al arquitecto Jaime Ortiz Layuz, con quien tuve el gusto de trabajar mucho tiempo, con Ignacio Díaz Morales, pues allá en Guadalajara, y bueno, desde luego Federico Mariscal Piña, y aquí en Puebla quiero hacer mención del arquitecto Miguel Pavón Rivero, ¿sí?, que es el que, pues aquí en Puebla hizo muchísimas obras y que de alguna manera, pues ellos estuvieron participando en esto que mencionamos. Bueno, los primeros intentos en 1960 surgieron para conformar un instituto de restauración de monumentos coloniales dependiente de la Escuela Nacional de Arquitectura. Y entre los que, pues estaban interesados en esto, estaba el arquitecto Luis Ortiz Macedo, la señora Amalia del Castillo Ledón, que fue, era subsecretaria de Asuntos Culturales de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Efren del Pozo, secretario general de la UNAM, el doctor Eucedio Dávalo Sultado, director del INA, el arquitecto Víctor Manuel Villegas, director del Patrimonio Turístico Nacional, el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, director del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, el licenciado Alfonso Caso, director del Instituto Indigenista, la señora Sol Arquedas, escritora, los menciono a ellos porque, pues fueron los que empezaron a tener el interés de formar a estos profesionales en la restauración. Sin embargo, de esas reuniones y demás, pues no llegaron a concretarse en ese año. Fue hasta 1963, cuando el arquitecto Víctor Manuel Villegas, que entonces era director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato y asesor técnico del gobierno del mismo estado, sentó las bases para el Instituto de Restauración de Monumentos dentro de la Facultad de Arquitectura de Guanajuato. En ese entonces participaron, desde luego, el arquitecto Luis Ortiz Macedo y el arquitecto Jaime Ortiz Lalluz. Ambos habían realizado estudios especializados en esta área, en Francia y en Italia. Fueron becados y apoyados por el Banco de México, la UNAM y el INAH. Así es de que eso, pues les permitía tener un panorama amplio acerca de este tema. Entonces, pues ya una vez que se realizaron todas estas pláticas y demás, finalmente, el 14 de enero de 1963, se inaugura este instituto. Fue el presidente de la República, Adolfo López Mateos, y nombrando como director al arquitecto Luis Ortiz Macedo. Entonces, bueno, pues ahí se inicia este instituto. Y en 1965, el profesor Manuel del Castillo Negrete, que era funcionario del INAH, él se dio a la tarea de crear un centro con este objetivo, ¿sí? Y le llamó Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, dependiente del INAH, y que inicia sus actividades en el año de 1968, y se enfocaba principalmente en ese entonces a la conservación de los bienes muebles, ¿sí? Sabemos pues toda la cantidad de mobiliario que hay en los templos y en otros lugares patrimoniales. Aquí lo importante es que se firmó un convenio entre el Gobierno de México y la UNESCO, y firman ese convenio para apoyar a esta escuela, que no solamente pues tuvo una incidencia, ¿no?, aquí en nuestro país, sino que ese modelo pues se fue retomando en otros países, sobre todo de América Latina. Y en 1967, la División de Estudios de Postgrado de la UNAM, que es cuando inicia esos cursos, inicia el curso de la maestría en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos. Aquí en la UNAM es la primera universidad de la República Mexicana que ofrecía un programa de maestría, ¿no?, porque anteriormente pues era un instituto, era una escuela, lo que había antes, pero aquí ya es la primera maestría que se crea en esta especialidad en restauración de monumentos. En 1973, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía firmó un convenio con México y la OEA, y eso es lo que permitió todavía difundir más y ofrecer estos cursos a otros países de Sudamérica, sobre todo. Y en este entonces es cuando el estudio y los programas que se ofrecen se ampliaron a la conservación de los bienes inmuebles históricos y arqueológicos, o sea, ya no nada más al patrimonio mueble, ¿no?, sino al inmueble y los considerados, como los conocemos, como históricos y arqueológicos. Y se crea la maestría en arquitectura en la especialidad de restauración. Posteriormente, pues ya saben que los planes, programas de estudio se van actualizando y también se actualizan los nombres de los programas de estudio. Usted se le designó como Maestría en Restauración Arquitectónica. Y en 1977 se le agrega a la escuela el nombre de su promotor y director, Manuel del Castillo Negrete. Actualmente, el nombre de esta maestría es En Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles. En 1974, la Universidad de Guanajuato crea la Maestría en Restauración y Operación de Inmuebles Históricos, Monumentos y Sitios Naturales. Así tenía este nombre. Y pues fue la primera maestría en ofrecerse fuera de la Ciudad de México. Hoy el nombre del programa es Maestría en Restauración de Sitios y Monumentos. Y... Arquitecta que solicitamos, bueno, si puede concluir, ya se terminó el tiempo, pero... Bueno, ya esta es la última. Y a partir de 1988 empiezan a crearse maestrías en esta área en diversas universidades del país. Así es de que hoy en día, pues, podemos encontrar en Puebla, en Mérida, en Colima, en muchos sitios, en las universidades, estos programas de maestría. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. La primera parte. Ok. Bueno, les pedimos a nuestros panelistas, nada más si pueden voltear a ver el chat de vez en cuando, para no interrumpirlos así, tan abruptamente. Entonces, ahora le damos la palabra al arquitecto Arturo Ríos. Diez minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, arquitecto Francisco Raigadas. Recibo un saludo por parte de nuestro capítulo querétaro, agradeciendo de antemano la cordial invitación para participar en este ciclo de seminarios virtuales. También agradezco al arquitecto Dolores Dib por su excelente coordinación realizada en este evento, así como a todas las personas que hicieron posible este encuentro dentro del marco de condiligencia sanitaria que atravesamos actualmente. Conocer para conservar. En este enunciado, podemos englobar el conocimiento que requerimos de los diversos especialistas para intervenir y restaurar un monumento histórico con éxito. Dentro de estas especialidades, todas muy importantes, considero que la seguridad del usuario y la permanencia del monumento en el tiempo deben quedar garantizadas como un punto vital en la conservación y restauración de cualquier monumento. En un país como el nuestro, donde gran parte de su territorio está ubicado en zonas sísmicas, es muy importante tener una idea clara y certera de cómo un monumento histórico se defiende ante el embate de estas fuerzas. En los grandes monumentos de la arquitectura virreinal, podemos leer valores estructurales y constructivos que debemos tener bien identificados. No en vano, estos monumentos han permanecido durante tanto tiempo con los otros, unos en mejor condición que otros. El hecho es que sus constructores sabían muy bien lo que estaban haciendo. Dentro del campo de la restauración, debemos considerar, cuando el problema lo amerita, el tema de la reestructuración del monumento. De esta lectura me gustaría destacar algunos principios y cualidades que han permitido a los monumentos se mantengan en pie, a pesar del tiempo transcurrido y de los fenómenos físicos y geológicos por los que han atacado a más de 400 años. La mayoría de nuestros monumentos se construyeron con muros de piedra y fueron cubiertos con bóvedas y cúpulas, también de mampostería, estructuras que resultan extremadamente pesadas. Estas estructuras fueron desplantadas, en muchos casos, sobre arcillas blandas, como en la Ciudad de México, con baja capacidad de carga. Otras veces se han desplantado una parte sobre vestigios prehispánicos y otra sobre arcillas blandas al mismo tiempo. Esta condición produce que se generen hundimientos diferenciales en su estructura, generando grietas en muros y columnas. También, a lo largo de la vida, de estos monumentos han sido embatidos por sismos, algunos de ellos muy fuertes. La pregunta es, ¿por qué si estos monumentos construidos a veces en condiciones tan desfavorables y que han pasado por sismos de gran intensidad han podido permanecer hasta el día de hoy con nosotros? La respuesta aparentemente es sencilla, pero debemos recordar que hay mucha sabiduría intrínseca detrás de la construcción de estos edificios. Resulta que los muros con que están construidos son muy gruesos, son de piedra, algunos amalgamados con morteros de cal y, en los casos más modestos, con morteros de cal pobre y rellenos de lodo. Dentro de su configuración, sus muros están orientados en dos direcciones, generalmente perpendiculares. Esto favorece notablemente el comportamiento ante la acción de los sismos. En los muros y cubiertas, el mortero de cal tiene la gran propiedad de permitir deformaciones en su plano a lo largo del tiempo. También permite un reacomodo plástico en sus elementos individuales, que son las piedras. Esto genera un sinnúmero de rótulas dentro de su masa estructural. Así, se explica cómo, a pesar de los hundimientos diferenciales a largo plazo, los muros se van reacomodando hasta encontrar una nueva condición de equilibrio. Generalmente, estos muros están coronados con cúpulas y bóvedas y, en otros casos, con cubiertas de villería y de madera conterrados. Estas cubiertas conectan los muros y actúan como diafragmas que permiten hacer un trabajo solidario entre todos ellos. Las cargas sobre los muros y bóvedas, con secciones muy gruesas, producen esfuerzos de trabajo muy bajos. Esto garantiza, de esta manera, la seguridad, estabilidad y permanencia de las construcciones en el tiempo. La geometría de las cúpulas y bóvedas es otro punto muy importante. Estas son resistentes por su forma. Recordemos que la resistencia de una superficie la podemos obtener no solamente por la resistencia del material, sino con el hecho de sacar este material del plano. Por otra parte, las construcciones con cúpulas y bóvedas están contenidas por un sistema de contrarresto que les permite tomar las fuerzas de coseo y llevarlas hasta sus cimientos. También son excepcionalmente térmicas, ya que su gran masa les permite acumular la energía durante el día para disiparla durante la noche. Sin embargo, en estas estructuras no todos son bondades, también tienen grandes defectos. Son estructuras muy pesadas, no son capaces de tomar tracciones. Son estructuras no son estructuras continuas, ni homogéneas ni isótropas. Las estructuras de mampostería son frágiles, o sea que no son dúctiles. Los constructores del pasado tenían muchos conocimientos que custodiaban celosamente. Conocían trazos geométricos y normas para dimensionar los diferentes elementos constructivos como espesores de muros, dimensiones de contrafuertes, espesores de bóvedas y trazos de las montañas, entre otros. Nos toca a nosotros redescubrir este conocimiento, no dejar que ésta se pierda en el tiempo y por otro lado tenemos la obligación de transmitirlo a los jóvenes estudiantes para mantenerlo vivo. Actualmente contamos con muchos recursos, disponemos de la estática gráfica, de los métodos de integración numérica de Neumark, de la geometría descriptiva y de la ayuda de computadoras muy potentes que nos permiten hacer estos trabajos con mayor precisión y rapidez. Una reflexión dentro de los trabajos de restauración sería plantear cómo podemos hacer compatible este cúmulo de conocimientos integrando en nuestras propuestas soluciones contemporáneas, manteniendo el respeto por los monumentos, integrando nuevos materiales y sistemas constructivos de tal manera que resuelvan los usos, los nuevos usos y sus necesidades, sin perder de vista la reversibilidad de nuestras propuestas, ya que seguramente estas necesidades también irán cambiando con el paso del tiempo. Todo cambia. Y esto dependerá únicamente de nuestra capacidad creativa y técnica, de los profesionales encargados de intervenir los monumentos históricos, dejando en ellas la huella respetuosa del momento histórico y tecnológico en el que actualmente estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Ríos. Pues se van abriendo las preguntas que al final yo creo se va a poner muy interesante esta conversación. Pero ahora le doy la palabra al arquitecto, al doctor Saúl Alcántara para su intervención. Diez minutos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, mi agradecimiento a José Francisco Regadas por esta invitación. Estoy muy complacido con ella y quiero comentarle que ser miembro emérito de la Academia me adorna en el ámbito de la arquitectura. Gracias a Dolores Dib por la coordinación, como decía Arturo, Isaura, en fin. Yo voy a mostrar algunos proyectos que he realizado con el arquitecto Salvador Cedes y uno con Francisco Pérez de Salazar. Entonces voy a compartir pantalla. Este es un tema que me parece muy importante y que es un proyecto inacabado. El templo mayor. Veamos que la fundación de la ciudad está sobre la gran Tenochtitlan. empieza una digamos una conformación de la misma con Hernán Cortés y hasta el Virrey de Mendoza que retoma todos los conceptos de León Batista Alberti para la fundación de la ciudad. Digamos que hay estas las cuatro calzadas importantísimas están marcadas aquí en esta parte de lo que es Guatemala la parte de Pino Suárez que van a cerrar y después hacia la izquierda lo que iba a México-Tacú hacia la derecha a lo que era el Albarradón hacia Texcoco. Yo creo que la parte fundamental de esta ciudad es el corazón de la ciudad México-Tenochtitlan. Veamos aquí está el mapa de Alonso de Santa Cruz que en 1535 lo manda a hacer el Virrey de Mendoza que no lo vio porque ya en 1555 él se va como Virrey a Lima-Perú a Perú. Allá a la derecha podemos ver en esta parte Tlatelolco con la caja de agua. Alonso de Santa Cruz le da mucho mayor importancia a Tlatelolco que la parte fundacional de la ciudad. Y vemos esto este es un recorrido iconográfico para ver la gran importancia de este sitio y en esta parte está lo que es el Templo Mayor aquí es donde estaba la Casa de las Zajaracas que se vino abajo. Nuevamente podemos ver las cuatro calzadas que perduran desde la época mexica hasta la fecha. Y bueno Don Ignacio Marquina que fue un gran visionario de cómo ubicar y localizar todo este paisaje relicto debajo de la ciudad contemporánea. Esta es una sobreposición de lo que sería esta gran Tlatelolco en la ciudad contemporánea. Estas son algunas de las fotografías de principios del siglo XX de este carácter paisajístico tan importante que sería el Zócalo. Desafortunadamente ya hasta la llegada de Uruchut hicieron la plancha del Zócalo. Aquí alcanzamos a ver todavía el seminario que fue demolido por ahí de los 20 30 de los 30 aquí ya está la demolición y aquí vemos algunas de las ventanas arqueológicas descubiertas por Gavio. Vean el carácter sensacional de los jardines y era esta impronta que tenía la catedral el Zócalo y el mismo jardín de Palacio Nacional. Bueno, este es hoy día. Ya vemos acá el Templo Mayor con sus cubiertas de los años 70. Algunas fotografías antiguas bueno, de finales de fines del 19 principios del 20 y la de 1970 vemos. aquí vemos cómo el espacio público empieza el espacio abierto empieza a ganar espacio con las diferentes demoliciones y finalmente cómo llega hasta nuestros días el área de Templo Mayor. Aquí hacer énfasis de que estas cubiertas eran provisionales en un inicio para proteger todo proteger nuestra memoria histórica pero llegaron a ser ya permanentes ahí siguen sin pena ni gloria y crean ciertos problemas con la condensación de agua que caen las gotas y llegan hacia los muros la pintura mural también hay vientos encontrados y hay muchísima erosión. Estas son las cubiertas realmente son una disonancia dentro de este paisaje histórico completamente entonces siempre pusimos el arquitecto saludaba a Cebes y el Telavoz esta situación de que debe haber nuevamente una evocación de lo que era esta ciudad y lo que había perdido desde el punto de vista de las diferentes manzanas que en un principio eran solares de conquistador aquí vemos la casa de las Sajaracas que se vino abajo entonces ya se perdió la continuidad de la calle de Guatemala en las cubiertas este otro pues es una colindancia al final de la excavación todo quedó como colindancia no se generaron fachadas vemos nuevamente aquí las cubiertas hay un problema probablemente de bufamiento aunque mi amigo Eduardo Matos dice que no es un bufamiento pero vean las cubiertas realmente pierde la lectura del sitio no hay posibilidades en una ocasión con Salvador a Cebes estábamos hablando oye realmente entrar por una por una caseta de estacionamiento al templo mayor nos parece realmente muy denigrante entonces lo que propusimos es bueno por qué no hacer verdaderamente un vestíbulo hacia la fundación de lo que es este país el ombligo del mundo mesoamericano prehispánico y es cuando ideamos el vestíbulo que está actualmente ahí trabajamos junto con Pancho Serrano en la Casa de las Zajaracas que después fue intervenida por Mariscal si no mal recuerdo pero al introducir concreto con los diferentes movimientos muy rígido a diferencia de los más edificios y colapsó y aquí bueno viene el descubrimiento yo pienso uno de los más importantes del país que es el de la Tlaltecutli vean es una joya es una realmente un descubrimiento y muy emotivo cuando nos invita a ver Leonardo López Luján el sitio utilizamos por primera ocasión en México el escáner láser tenemos una buena relación con la Universidad de Ferrara que fue la primigenia la institución primigenia para utilizar este tipo de instrumentos en la arquitectura entonces se hizo todo el escaneo que le ayudó muchísimo a los arqueólogos porque bueno los arqueólogos son extraordinarios dibujantes pero con el escaneo ya se podía ir mucho más rápido y todo esto ya es resultado del escaneo milímetro a milímetro posteriormente viene y se descubre en la excavación el Cuauxicalco que es otra estructura verdaderamente impresionante ya cuando íbamos a la excavación lógicamente cada vez que se iba se iba deteniendo estaba ahí Raúl Barrera de arqueología urbana bueno ahí vemos el drenaje de finales del siglo XIX estas cabezas son extraordinarias antes de llegar al Cuauxicalco están todo este pavimento de andesita y estos altos relieves extraordinarios como vigilantes al llegar al templo mayor bien este de aquí es un árbol que se descubre y he estudiado a Diego Durán Diego Durán dice que siempre se lleva un gran árbol a la plaza central y se llama Tota le llaman Tota que quiere decir nuestro padre y es un árbol acuático inverosimilmente pienso que es un agüehuete y bueno tiene ahí algunos de los pilotes para alguna construcción esta fue nuestra propuesta de recalificar toda esta zona del templo del Zócalo aquí estamos con Pancho Serrano y Ricardo que se hizo un equipo extraordinario estas son algunas de las hipótesis que veíamos también tuvimos la asesoría de Rafael Moneo aquí a la derecha está Carlos y Monino que vino con nosotros tres meses antes de morir con Carlos y Monino estaba Javier Sánchez Vázquez Consuegra Felipe Leal dialogamos mucho en torno a este proyecto que todavía está en marcha templo mayor es la identidad del mexicano llamamos mexicano por México Tenochtitla bueno aquí dialogamos con Ricardo este es uno de sus últimos croquis que estábamos analizando y estas son algunas ideas de acabar completamente con lo que son las las colindancias y enfatizar nuevamente esta esta calle que se perdió que a Guatemala este es uno de nuestros dibujos para hacer el vestíbulo de ingreso que fue muy modificado después los siguientes directores generales del INA retiraron varias cosas arriba vamos a hacer un pequeñísimo arboreto no se llevó a cabo pero vemos que fue una gran ganancia en vez de entrar ahora como una caseta para estacionamiento ahora sí ya se viene y se entra como entraron los españoles hacia el templo mayor esto lo que sí va a hacer era un capelo al Atlantiputli iba a ser el único monolito que iba a permanecer en sitio desafortunadamente bueno el programa de arqueología lo llevó hacia el templo mayor también planteamos la recuperación del jardín oriente de catedral bueno pues muchas gracias y los otros proyectos los vemos ya en la segunda parte gracias isaura adelante isaura bueno mientras isaura se conecta a mí me ha dado mucho gusto ver la la presentación de lolita lolita di porque has presentado varios de los amigos que quisimos durante muchos años maestros Luis Ortiz Macedo Jaime Ortiz Layu y todo pero nunca incluiste a Flores Marini en este tipo de eventos porque tienes tu micrófono apagado tu micrófono si 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 lo tengo de hecho no sé por qué se brincó esa diapositiva pero ahorita la pongo cuando inicie la segunda parte porque porque era un gran restaurador yo tuve la oportunidad de trabajar varias cosas con él y era un buen buen restaurador si 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 ahorita este lo comparto nada más y me gustó mucho la frase de Arturo Ríos en donde dice conocer para conservar conocer para conservar es muy importante porque si no conocemos el ambiente de nuestros patrimonios arquitectónicos no podemos conservarlo aquí es donde me viene a la mente lo que estábamos platicando antes de entrar antes de entrar a la conversación de la agresión del metro de Guadalajara al centro histórico Saúl como como lo estábamos comentando ahorita que presentaste los proyectos de las cubiertas que Ricardo Legorreta estaba proponiendo ahí con Felipe Leal y contigo digo eso es lo que se necesita una dignidad que no agreda pero que sea un complemento esas cubiertas que se tienen ahorita en ese lugar son vergonzosas esa es la realidad aquí me recuerdo yo que Arturo Ríos tiene unas cubiertas unas lonarias muy bonitas actuales que podría ser un elemento moderno en esa parte ahí pero esas cubiertas del centro histórico verdaderamente hay que hacer algo por ellas para cambiarlas pero bueno Isaura caray perdón se fue la luz siempre vicisitudes del zoom ya estoy de regreso una disculpa bueno seguimos con con la sesión ya terminó el arquitecto el doctor Saúl Alcántara y para continuar vamos a la segunda ronda ya veo que ya están abordando el tema de La Jara que nos retomemos cuando termine la segunda intervención entonces le doy la palabra nuevamente a Dolores Dí para esta segunda intervención adelante por favor muchas gracias muchas gracias ay ¿a dónde está? madre santa aquí está bueno ahora en esta segunda parte voy a hablar sobre la formación pues los artífices ¿no? los que con sus manos hacen estos trabajos entonces nada más a la pregunta del arquitecto Raigadas esta no sé por qué me la salvé con eso me la salté pero quiero de alguna manera pues presentar con un pequeño homenaje al doctor Carlos Chanfón Olmos al arquitecto Carlos Flores Marini y al arquitecto Salvador Díaz Berrio que además de enseñarnos ¿no? en las aulas pues han dejado una serie de escritos y de libros con diferentes conceptos ¿no? sobre teoría de la restauración sobre la valoración del patrimonio etcétera entonces bueno aquí aquí están entonces continuando con esta formación ya hablamos de los especialistas ahora les quiero hablar de la formación de mano de obra especializada o sea mano de obra especializada para la restauración arquitectónica y voy a hablar de este organismo que es la Escuela Taller de Capacitación en Restauración de Puebla ¿sí? que es un organismo único aquí en Puebla bueno más bien no sé a dónde está el tapicito acá está bueno esta esta escuela el el proyecto es un proyecto adscrito a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla estas escuelas talleres surgen en España en 1985 como una respuesta innovadora y concreta a tres situaciones ¿no? la tasa de desempleo de la juventud la progresiva extinción de los oficios tradicionales o sea ya el arquitecto Arturo Ríos nos habló del sistema constructivo ¿no? de las antiguas construcciones prehispánicas y también el deterioro de los centros históricos de las ciudades ¿no? que hemos mencionado aquí en 1999 hubo un sismo muy fuerte que aquí en Puebla afectó muchísimo entonces en ese año se firma un convenio con el gobierno español a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo el gobierno del Estado del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Cultura la UAB que es la la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Ayuntamiento de la Ciudad ¿no? para establecer esta escuela taller patrocinándola y apoyándola el objetivo pues era el rescate de estos oficios artesanales capacitando a los alumnos en estos talleres principalmente ¿no? de construcción de cantería carpintería y talla herrería y forja instalaciones eléctricas e hidrosanitarias ¿cómo funciona la escuela? bueno los alumnos son becados se les otorgan dos salarios mínimos se les dan las herramientas el material con el que trabajan sus uniformes y tienen ocho horas diarias ¿no? de preparación dos áreas dos horas se les dan la instrucción teórica se les da historia del arte dibujo arquitectónico nociones de costos y nociones de conservación y restauración y las demás pues son seis horas prácticas ¿no? que realizan en los talleres ahora ¿cómo se captan ¿no? a estos alumnos? pues se hace una difusión a través del arquidiócesis de Puebla del propio gobierno en los poblados en los pueblos pequeños y también pues ahora con toda la tecnología en las redes en las redes sociales ¿sí? ¿qué requisitos se les piden? pues saber leer y escribir tener una entrevista y un examen psicológico a los que se seleccionan ya para ingresar ellos trabajan un mes en cada taller y luego como que de esa prueba pues ellos ya seleccionan el que más les gustó para que en eso se preparen la capacitación dura dos años y cuando terminan esto salen con un diploma un certificado de técnico en restauración ¿no? para que cuando ellos vayan a diferentes trabajos pues tengan algo que respalde ¿no? que de alguna manera están preparados este este certificado digamos los otorga un instituto del gobierno del estado quiero mencionar que el gobierno español y demás apoya a estas escuelas durante cinco años ¿sí? en cinco años que ya arrancaron que ya van y ya después pues queda digamos bajo el patrocinio básicamente del gobierno del estado aquí tenemos algunas imágenes de los muchachos que están trabajando en los diferentes talleres hay una originalmente estaban en una casa ahora están se ubican dentro de las instalaciones del museo San Pedro aquí en la ciudad de Puebla en los diferentes talleros construyen bóvedas hacen las serchas y demás ¿no? el labrado y el tallado ustedes saben que muchas veces los elementos ornamentales escultóricos y demás pues son los que primeramente también se pierden entonces todo este labrado de piedra en los talleres de cantería son muy interesantes bueno acá les muestro unas fotos el gobierno del estado tiene muchos edificios y que tomando la mano de obra de estos chicos es que intervienen estas obras ¿sí? estas fotografías como lo dice acá me fueron proporcionadas y mucha información por la maestra Teresa Cordero de Arce Cordero Arce que fue directora de la escuela por varios años ha habido tres directores en el transcurso de la vida de esta escuela taller así es de que este es las intervenciones en el patio de los azulejos de la de la ciudad de Puebla que está pues digamos anexo era un anexo en algún momento de el el templo de la concordia ¿no? de la santa Veracruz y entonces este patio precisamente se le llama así pues porque todo su interior está recubierto de azulejos entonces aquí están haciendo diversas consolidaciones integración de los azulejos reintegración de los que se pudieron recuperar limpiezas etcétera como les digo pues Puebla ha sido víctima pudiéramos decir de estos sismos que si nos han pegado muy duro el último pues en en el 2017 también tuvimos muchas afectaciones en lo que es el patrimonio ¿sí? bueno aquí detalles ¿no? de la reintegración de estas piezas que se desprendieron etcétera ¿no? aplanados etcétera y demás igual esto es el patio de los azulejos bueno aquí están trabajando en la propia sede de la de la escuela y bueno pues aquí también en en esas actividades prácticas que como les digo pues después ellos ya intervienen en otros inmuebles aquí estamos viendo a los muchachos que durante su preparación claro están supervisados ¿no? por el director o directora de la escuela por los contratistas aquí estamos viendo el retiro de estas hierbas parásitas para luego impregnarlos herbicidas y fungicidas esto es el el museo bello de Puebla pues uno de los museos emblemáticos de la ciudad que guarda la colección de esta familia bello los la limpieza de los grafitis que desafortunadamente ya sabemos que siempre que hay protestas y paros y demás los monumentos históricos sufren muchísimo con estos grafitis estos están en la barda atrial de la de la catedral de Puebla donde también en 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 otras zonas han intervenido los alumnos de la de la escuela taller aquí estamos viendo es la impermeabilización de la capilla de los negritos que forman parte del templo del hospitalito es el templo de san juan de letrán pero se le conoce como el del hospitalito porque adjunto a él existía un hospital aquí estamos viendo en la parroquia de san pedro cholula que pues es una parroquia muy importante no ahí en la zona como también están trabajando en la consolidación de todos estos elementos estas fotografías pues las me las proporcionó el maestro Pablo de Jesús Luis López que también estuvo acá en en esta escuela y ahora es maestro en restauración y pues quiero decir que esta escuela sigue funcionando ya van ocho generaciones de egresados y pues es muy importante que se capaciten en estos oficios artesanales yo sé que muchos de los arquitectos y demás en las obras van creando su propio equipo de trabajo y se van especializando pero estos jóvenes pues son las nuevas generaciones que necesitamos para que estas intervenciones pues se vayan haciendo con gente más preparada pues eso eso es todo les agradezco mucho ok perfecto bueno seguimos avanzando en estos caminos del patrimonio y ahora toca la segunda intervención del arquitecto Arturo Ríos adelante arquitecto muchas gracias voy a tomar pantalla el tema que voy a el proyecto más bien que voy a mostrarles es el sistema de aseguramiento temporal de los arcos del acueducto este proyecto está inmerso dentro de otro proyecto mucho más ambicioso en el que intervinieron más de 100 especialistas en diferentes ramos de la construcción el propósito fue generar más bien ampliar el flujo vehicular en una de las calzadas más importantes de la ciudad así como implementar en un 100% la restauración integral más amplia hecha al acueducto de la ciudad de Querétaro el proyecto de aseguramiento temporal fue liderado por el doctor Fernando López Carmona y el doctor Enrique Santoyo que actualmente ya no nos acompañan y por un servidor el problema principal a resolver fue proteger los arcos con un sistema de soporte que se apoyara que no se apoyara a nivel del piso bajo los arcos en este nivel se harían perforaciones y colado de pilas para los cimientos de los pilares del acueducto también se retirarían los muros y losas del cajón de concreto que contenía el paso vehicular debajo de los arcos la propuesta hecha por el doctor López Carmona fue diseñar un sistema de carga en tracción en vez de compresión se descartó la posibilidad de apoyar el sistema de aseguramiento sobre el suelo y bajo los arcos con estas restricciones la solución de una estructura hecha con andamios de madera o de acero quedaba descartada la idea del sistema de carga en tracción consistió en apoyar la estructura de soporte desde la parte más alta de los pilares vamos a a ver aquí cómo cómo puedo ir señalando este no me deja como decía la idea del sistema de carga en tracción consistió en apoyar la estructura de soporte desde la parte más alta de las pilastras ahí lo vemos en las dos pilastras que están en la imagen como hay un sistema hay dos cabezales que están soportando una serie de tensores y que estos tensores van a soportar un arco de acero que a su vez soporta al arco de mampostería que lleva al caño del acueducto el objetivo de este sistema de aseguramiento temporal era garantizar la permanencia en el espacio de los arcos de mampostería en el caso de un problema que se pudiera generar durante la construcción de la recimentación de los pilares y permitir reparar y devolver a los arcos su capacidad de carga sin que tuviéramos un colapso definitivo las premisas con las que el doctor López Carmona propuso su propuesta fueron las siguientes había que había que comprobar la estabilidad de las pilastras por volteo para conocer los márgenes de seguridad de que se disponía en el sentido perpendicular a los arcos como ven el hecho de proponer un sistema de aseguramiento no únicamente era diseñar un sistema de carga sino conocer realmente cómo estaba construido el acueducto entender su sistema estructural y evaluar numéricamente la capacidad del acueducto para poder soportar las cargas que le íbamos a poner encima había que diseñar un arco de acero auxiliar por debajo de cada uno de los cinco arcos que podrían afectarse esto durante el proceso de ampliación de la calzada había que garantizar un apoyo uniforme bueno aquí estamos viendo cómo el análisis que se hizo fue determinar las cargas que se iban a generar sobre este sistema de carga sobre los pilares y que los tensores que poníamos para soportar el arco pudieran transmitir la carga hacia la pila que estaban soportando que estaba adosada a ese arco ese elemento era el cabezal perdón pero no encuentro la manera de poder señalar arquitecto en la parte de arriba en donde dice anotaciones aparece un lapicito no sé si lo vea sí pero lo estoy haciendo de otra manera pues no es una pena que no lo pueda bueno bueno aquí estamos viendo la preparación que se le hizo al monumento para poder recibir los cabezales de carga sobre el caño del acueducto este caño estaba inicialmente tapado con con una serie de losas de cantera para evitar el asoleamiento del agua y que eso degradara la calidad del agua que transporta para poder hacer esa preparación en la zona de los pilares se rellenó con madera para que sobre esa madera se pudiera apoyar una estructura metálica y que repartiera la carga de manera uniforme en toda la pilastra aquí vemos que una vez que se hizo ese trabajo se llevaron los cabezales como verán esos cabezales son bastante grandes y se montaron durante la noche por la razón de que no queríamos estropear o detener la circulación vehicular aquí vemos como con una grúa se empezó a montar estos cabezales cabezales que aproximadamente pesaban cuatro toneladas y se llevaron hasta la parte alta de las de las pilares hubo que analizar la dimensión de cada uno de estos elementos para poder garantizar que la carga no iba a afectar la zona de los arcos si ustedes se dan cuenta aquí hay dos hay dos soluciones diferentes del lado derecho y del lado izquierdo del pilar entonces por la que se optó fue por la del lado derecho en el lado izquierdo nos estábamos apoyando en el muro que soporta que estaba soportado por el arco del acueducto en el segundo caso nos estamos apoyando únicamente en el pilar y eso ya no nos queda un minuto sí gracias vamos a a tener que apurarlo esta es la manera como se como que como se reforzó la parte del caño se colocaron trozos de madera y sobre ellos se apoyó el sistema del cabezal aquí se montaron los arcos en la noche también fue un proceso muy interesante y después se conectaron los cables a este sistema de cabezales se montaron también unos yugos que permitían anclar unos cables de preesfuerzo para tomar los cocesos de los arcos en el caso que hubiera algún problema son elementos bastante grandes aquí se ven ya los cables montados y aquí vemos el sistema de un cabezal ya armado con el arco con el yugo y con los tensores bueno no sé si todos ven las diapositivas yo no las estoy viendo en mi pantalla pero no sé si los demás las ven si es pregunto a todos los demás porque no me quedé en la del dibujo justo ahí estamos estamos en esa entonces por ahí tenemos alguna situación técnica caray es una pena que todas las imágenes que les enseñé yo propongo algo si quieres podemos continuar con Saúl Alcántara y retomamos al final para que nos para ver las diapositivas porque si es una pena que no las podemos ver si ya está listo el material porque algo está pasando con esto no sé que sea si se quedó en una sola diapositiva Arturo caray es una pena porque realmente enseñé varias diapositivas de todo el proceso conforme lo ibas conversando yo dije pues algo está pasando entonces no sé si te parezca esto para que podamos continuar y podamos ver mientras no sé Ivonne cómo lo podamos resolver para que sí podamos ver las diapositivas del arquitecto claro ahorita voy a parar la presentación y retomamos cuando me indiques sí gracias vamos a pararlo entonces bueno yo propongo sugiero esto sugiero que continuemos con con Saúl Alcántara y ahorita retomamos en cuanto veamos cómo resolvemos esto para que se pueda otra opción es que nos la mandes por correo y la proyectemos nosotros desde aquí desde la central pues puede ser ¿no? entonces le doy la palabra a Saúl Alcántara y ahorita nos vamos comunicando nosotros internamente adelante Saúl muchas gracias Isaura compartiré pantalla este es un ejemplo de esta inserción de arquitectura contemporánea en un edificio histórico es la caja de agua en Tlatelolco aquí nos llamó el arqueólogo gran arqueólogo Salvador Guillén y descubrí esta caja de agua recuerdan que en el mapa de Uppsala les mostré la caja de agua de Tlatelolco como Alonso de Santa Cruz enfatiza más Tlatelolco que la parte de catedral digamos entonces descubre esta caja de agua bellísima del siglo XVI que fue sacrificada ya al contacto con los españoles se volcaron los muros y se cerró la caja de agua entonces hicimos todo el escaneo hicimos el escaneo y descubrimos completamente toda la morfología de la caja de agua había propuestas de que ahí había un pórtico de peregrinos que se debía reconstruir un pórtico de peregrinos no encontramos rastros de ningún pórtico de peregrinos entonces no podíamos mentir y después ese contrafuerte que ven lo colocó el gran arquitecto Mario Pani me imagino que dice vamos a contrarrestar aquí estos muros hizo unas fuentes y todo entonces nuestra propuesta fue esta arquitectura contemporánea atemporal con acero corten y no modificamos ninguna parte de la lectura interior al interior se puede bueno el exterior vemos el acero corten tiene una sintaxis como el tesontle y no disturba mucho solamente tuvimos estas pequeñas partes de concreto aquí tenemos unos tubos en los cuales elevamos todo para poner la cubierta este es el interior era un sitio sagrado la gente llegaba se hacía una genuflexión para tomar el agua y todo tenía murales saludable y los restauradores de pintura mural restituyeron los murales cientos de miles de piezas que habían sido sacrificadas y como era tlatelolco estaban los tlacuilos los artistas los dibujos la pintura mural era prácticamente como el mapa de Upsalá o sea aquí hizo el mapa de Upsalá el que lo dibujó hizo estos estos murales ven aquí están ya en proceso todos los murales de la caja de agua es un sitio emblemático y entrañable para México bien este es otro proyecto que he realizado con la doctora Francisco Pérez de Salazar y lo muestro porque este actualmente se debe retomar la idea de los concursos no asignar el 90% de manera directa yo creo que los arquitectos tenemos mucho que decir sobre el patrimonio sobre la arquitectura contemporánea sobre la arquitectura del paisaje sobre los paisajes culturales yo creo que un gobierno democrático debería de llevar a cabo este tipo de acciones esta cultura de los concursos con unos términos de referencia sólidos y con una visión de lo que es la arquitectura contemporánea nosotros aquí con mi amigo Francisco Pérez de Salazar preparamos un concurso hicimos toda la parte del plan maestro de restauración paisajística y posteriormente la cúpula que tiene muchísimos problemas está peloteada y además pesa poco se está llevando todas las crujías y antes había ya una torre bellísima que tenía arriba el tinaco y era la que vigilaba los vigilantes tenían todo este panóptico controlado y una capilla de la vigente igual en esta parte evocamos lo que era el edificio administrativo llegaba aquí el tren y en esta parte era donde distribuían a los diferentes presos fue demolido fue demolido muchísimo en los años 70 y los patios hicimos una propuesta muy sutil todo el frente tenía ficus y casuarinas y grevillas plantas a cada metro metro y medio entonces estaban ya prácticamente al límite de la vida bien este es el concurso donde se hizo abierto posteriormente quedaron Francisco Pardo y Julio Amezcua que este es el proyecto ganador muy interesante Delecamp es otra de las propuestas Alejandro Sánchez que ya había intervenido en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Javier Sánchez Javier Sánchez Lubis Pringal y Julio Gaeta después bueno teníamos a Salvador Arroyo bueno son muchas son varias ideas que en un concurso puede ser bien interesante o sea que se plasma que 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 sintaxis se está viendo por un artista y que corresponda a la arquitectura antigua bueno hay cosas hasta como Michelle Rothkin como esta de acá bien este otro se los muestro porque me llamó el ingeniero Julián Malo es un es un empresario muy importante se la llamo Guanajuato y él dice quiero aportarle algo a mi ciudad entonces le digo vamos a rescatar el puente de tres guerras que está enterrado está desaparecido entonces hacíamos estos dibujos ahí en la obra y recuperamos el puente con la inversión total de de un empresario de Julián de Julián Malo que en principio me dice vamos a invertirle tres millones vamos a ver qué hacemos con ello cuál fue mucho más pero le dio una pasión y un cariño y que el puente estaba enterrado por tres generaciones la tierra llegaba hasta cubría el plinto de los de los obeliscos y apenas se observaba ahí el el parapeto la tierra estaba hasta acá ahora todo el puente lo estudiamos perfectamente toda la 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 geometría todo estaba en varas castellanas y toda esta geometría la llevamos a las plazoletas y eso pusimos pura vegetación nativa y endémica aquí había un señor que tenía cientos de chivos entonces decía ya no le puedo dar la vuelta y todo ya al final Julián dice mira si ya está abierto ahí vamos a hacer un paso de chivos se le hizo el paso de chivos al señor la piedra toda local los mezquites que son árboles sagrados también se recuperaron se pusieron fresnos y en todas esta la plazoleta fue increíble entonces otra vez resurge el puente de tres guerras se evitó el tráfico entonces está ya en salvaguardia completamente entonces cuando estábamos terminando toda la gente pasaba aquí los niños de la escuela y todos se bajaban y sacaban fotos porque nunca habían visto el puente hacía 80 90 años que no se veía el puente había sido enterrado le habían pasado encima la panamericana y bueno ahora fue hicimos un anfiteatro porque ya no podíamos seguir excavando había sido sensacional de continuar pero ya no podía más bueno vean nuestros mezquites hacen una genuflexión hacia lo que es este este grandísimo esta grandísima arquitectura que no había dinero entonces no recuerdo Kevin Reyes el que llevan lo invitan y que no pueden pasar en el río entonces le piden dinero dice yo no tengo pero les autorizo por un año corrida de toros y consiguieron por la corrida de toros pagar todo el puente y así aquí pusimos unos edores San Juan hicimos un anfiteatro interesante se recuperó completamente toda la arquitectura se le quitaban los grafitis alguien se había inventado unas cosas horrorosas en estos en estos roleos ya los restituimos restituimos estos son los mezquites y bien este está ahí finalmente lo que hablaba Pepe Reigadas Guadalajara es yo creo importante si la cuestión de la conectividad toda ciudad se debe actualizar por los nuevos usos y yo creo que quien interviene en un centro histórico sobre todo una ciudad de grandes arquitectos como Luis Barragán Ignacio Díaz Morales actualmente Fernando González Gortázar pienso que debía de compulsarse debía hacerse digamos unos términos de referencia tan sólidos de todos los valores artísticos simbólicos históricos y patrimoniales del centro histórico de Guadalajara para poder intervenir sin que se convierta en una disonancia sino que enfatice los valores y es factible no podemos negar nuestro tiempo no podemos dejar fuera las ideas del arquitecto del siglo XXI pero muestro aquí abajo la tienda de Apple en la quinta avenida en Nueva York son usos totalmente diferentes lo que quiero decir es que es factible hoy día con nuevos sistemas constructivos con una gran sensibilidad en el aspecto patrimonial poder llevar algo a cabo que no se convierta en un trasto más o sea eso de ahí es una es un lenguaje es una sintaxis de los años 80 70 entonces yo creo que estamos muy atrasados con ello yo creo que ya se debe evitar que técnicos y funcionarios tengan como premisa la intuición la inspiración y el empirismo nuestros centros históricos ya no soportan esas actividades muchas gracias muchas gracias Saúl Alcántara bueno estamos tratando de retomar la presentación del arquitecto Ríos en lo que logramos hacerlo pues aquí se abre un gran tema un gran tema de debate de polémica con todo esto que son las intervenciones contemporáneas en los centros históricos y pues Dolores comenzó diciendo que los caminos del patrimonio en México se abrieron precisamente con el reto de la modernización de los centros históricos eso me pareció muy interesante de lo que ella comentó y a partir de ahí pues se han ido hilando las diferentes intervenciones de ustedes esta temática y alguien preguntaba dentro de la audiencia que cómo ven ustedes en la actualidad pues el interés por parte de las autoridades porque sin duda estas grandes intervenciones pues tienen que ir de la mano de la autoridad de la mano de las instituciones entonces cómo ven el panorama actual para el patrimonio para estos caminos del patrimonio en nuestro país no sé quién quiera comentar yo quiero comentar ok adelante Pepe Regadas no soy panelista con esta pregunta tan importante y recordando el sismo del 99 en Puebla la ignorancia y la intolerancia de las autoridades provoca mucho más daño que el mismo sismo de Puebla ahí el problema es que las autoridades tienen la obligación de consultar con los especialistas si hay que hacer una obra de restauración hay que buscar a los restauradores la clase que nos acaba de dar ahorita Saúl Alcántara con lo que está haciendo es impresionante para que el mismo gobernante se dé cuenta de la importancia que tiene la restauración del patrimonio histórico la realidad y lo más importante que pienso que se ha dicho aquí es que las obras tienen que ser por concurso no podemos seguir haciendo las obras a capricho de los gobernantes tenemos la necesidad de implantar un sistema de concursos en beneficio de la arquitectura en beneficio del patrimonio en beneficio de las ciudades este caso de las obras de París con el bicentenario de la adopción francesa en 1989 digo las obras que hicieron diferentes arquitectos de todas partes del mundo son ahora un patrimonio riquísimo de la ciudad de París y no afectaron en nada las intervenciones dentro de los centros históricos como la que presentó ahorita Saúl Alcántara seguramente es en Chicago con el cubo ese de cristal no agrede tenemos también ejemplo como la pirámide de Pei en el Louvre en París tampoco agrede a la plaza ni a todo el entorno del Museo del Louvre entonces aquí si tenemos la obligación los especialistas de cada una de las materias de arquitectura de restauración del urbanismo de hacerle ver a la sociedad a la autoridad que somos los especialistas para ayudarle a resolver este problema nosotros no podemos dar ninguna opinión del coronavirus porque no tenemos idea de lo que sea pero sin embargo en materia de restauración de monumentos de arquitectura y de urbanismo si tenemos mucho que decir Saúl Lolita sin duda digo no sé si alguno quiera abundar antes de retomar ya tenemos lista la presentación de Arturo Ríos hablando de cátedras que es una cátedra de comportamiento estructural de los edificios pero para cerrar este tema de o bueno seguir abriendo porque es un tema más bien que hay que seguir impulsando de los concursos de las intervenciones contemporáneas de esta actuación que nos quieran comentar algo ¿no Lores Dib? Sí, muchas gracias pues vemos aquí en Puebla nos ha pasado ¿no? que cada gobierno que viene tiene una idea todos quieren intervenir en el centro histórico en la zona de monumentos y a veces pues no se puede hacer nada ¿no? porque es una imposición no se toman en cuenta ni a los restauradores ni a los consejos ciudadanos que hay aquí en Puebla el Consejo Ciudadano de Centro Histórico y pues yo creo que lo que queda es que como ciudadanos tenemos que tener más fuerza ¿no? para cuestionar para analizar esos proyectos claro uno dice cuando se abre el tema pues todo mundo opina y tiene un criterio diferente ¿no? pero como ya dijo el arquitecto Regadas hay que consultar a los especialistas ¿sí? y hacer lo que convenga para las ciudades para conservar ese patrimonio y claro dejando una huella de la intervención actual ¿no? porque tenemos que dejar esa huella que en un futuro todo esto va a ir siendo parte ¿no? de la historia y del patrimonio entonces creo que los ciudadanos tenemos un reto muy importante de alzar la voz pero más fuerte ¿no? cuando veamos este tipo de intervenciones que pues que no son correctas o no son las más apropiadas muchas gracias Lolita bueno le pido a Ivonne si nos comparte ahora sí la pantalla para retomar la presentación de Arturo Ríos que hablando de cátedras es una cátedra en materia de conservación estructural de los monumentos adelante arquitecto ya estamos nos habíamos quedado en es la que seguía es en el dibujo tu micrófono Arturo Arturo el micrófono esta creo que ya se había visto tu micrófono Arturo estamos en esta en esta diapositiva se quedó un poco atorado correcto ok adelante por favor bueno en la anterior dos anteriores perdón ahí ahí este estamos analizando el volteo de las pilastras y aquí la idea era ver qué capacidad tenía realmente cada una de las pilastras para saber si la carga que le íbamos a poner encima iba a poder iba a lastimar o no le iba a hacer nada a la pilastra el resultado fue que teníamos que este reforzar un poco el caño porque el caño es un es un elemento del acueducto que está hecho con tabique entonces no le podíamos poner los este los cabezales de manera directa y nos seguimos por favor más otra ahí otra más ahí ahí estamos viendo el anterior ahí estamos viendo los este el caño que normalmente estaba cubierto por por una serie de losas de cantera para evitar que la la luz del sol degradara el agua del del acueducto entonces hubo que retirar todas estas losas de cantera para poder reforzar las zonas que nos interesaban la siguiente del lado derecho vemos la sección del del caño en donde dejamos un paso de agua porque no sabíamos si podía llover o no entonces no queríamos que se inundara parcialmente al tapar con madera esos elementos del lado izquierdo vemos ya el el piso del del caño reforzado con la madera esa madera está reforzada desde la parte de abajo seguimos la siguiente ahí ahí está llevando el contratista ya las los cabezales prefabricados y listos para montarse se llevaron de noche para evitar la pues el entorpecimiento de la circulación vial en esa zona que pues realmente era muy complicada las siguientes vamos viéndolas una por una aquí vemos como la grúa va tomando ese cabezal siguiente lo van amarrando a las eslingas y lo llevan a su posición la siguiente ahí ya está en su posición y a partir de ahí pues de manera paralela se hicieron se levantaron las demás los demás cabezales posteriormente la siguiente ahí se analizaron cuáles eran las fuerzas que iban a soportar los cables para poder para poder cargar a los arcos de refuerzo los arcos de acero estaban soportando al arco de bambostería y ese arco de ya me lo cambió aquí ahí ahí ese y ahí vemos cómo se analizaron cada una de las fuerzas para dimensionar los tensores la siguiente por favor ahí vemos en sección cómo se reforzó el caño y en la imagen de la derecha vemos cómo este cabezal queda flotando en la parte del del arco y queda únicamente apoyada en la pilastra la idea era no transmitirle carga al arco que tenía una sección mucho más delgada seguimos por favor ahí estamos empezando a montar los arcos los arcos de refuerzo la siguiente por favor y hasta llevarlo a su posición ¿verdad? la siguiente aquí vemos cómo se fue llevando poco a poco hasta que hasta que del lado derecho queda en la posición que que debió haber que quedó durante toda la reestructuración en la siguiente vemos cómo ese cabezal se arma con los tensores a través de una serie de conectores que son los grilletes y se conectan a unos tubos que son los que le dan la capacidad de carga para transmitirla posteriormente al a la pilastra la siguiente por favor ahí vemos los los yugos que se están montando los están suspendidos provisionalmente de este de los cabezales con los tensores que ven ustedes ahí en la parte superior del yugo y el yugo se apoya con una serie de tacones de madera para evitar cualquier daño a la superficie del acueducto la siguiente por favor ahí vemos diferentes vistas ya del del yugo montado la siguiente y ahí vemos como ya están montados los cables de preesfuerzo que garantizarían el paso de la que garantizarían tomar los coseos de los arcos en el caso de que hubiera algún accidente seguimos la siguiente por favor ahí vemos ya un cabezal completo con todas sus partes en donde está conectado a través de los tensores con el arco y que está colgando de este mismo cabezal el yugo pero que una vez que se ponen los cables de preesfuerzo ya no es necesario ese soporte ese soporte fue simplemente para efectos de montaje seguimos por favor ahí vemos como el arco se apoyó de una manera pues especial para transmitir la carga del del este del arco de acero al arco de mampostería y vemos que son una serie de bolsas de rafia una serie de sacos que se llenaron con mortero por presión hidrostática y estos sacos tomaron la forma de del apoyo del arco metálico con la parte baja el intradós del arco de mampostería la siguiente por favor ahí vemos ahí vemos cómo se este se diseñó un sistema para poder garantizar la seguridad de las personas que estaban trabajando arriba y que es ese cable de vida que se alcanza a ver en la parte alta ese cable de vida se ancló también a los cabezales de este de soporte de los arcos la siguiente ahí vemos el sistema completo y pues ese es ese es todo lo que tenía que comentarles la siguiente muchísimas gracias pues el tiempo es tirano decíamos ahorita con Toño Gallardo caray hay varias intervenciones en el público hay varios saludos del doctor Francisco Pérez de Salazar del doctor Alberto González Pozo el arquitecto Carrera pues digo desde luego felicitándolos por estas magníficas son minicátedras yo digo miniconferencias magistrales las que estamos aquí atendiendo en este panel y pues yo les pediría si nos quieren dar un comentario final para después darle la palabra al arquitecto Reigadas pues para que nos platique qué viene en esta academia del siglo XXI entonces Dolores Dib por favor con un comentario final pues muchas gracias ha sido un gusto estar acá y bueno creo que los esfuerzos de la academia también por difundir y por concientizar lo que es el patrimonio lo que significa para nosotros como decía el doctor Alcántara aquí están nuestras raíces en todas partes porque en todas partes tenemos vestigios tanto de la época prehispánica como la arquitectura virreinal y hoy en día como se comentaba en la sesión pasada la arquitectura del siglo XX que también ya debe de ser considerada como un patrimonio entonces muchas gracias y ojalá pues nos quedamos picados ¿verdad? con tantas cosas tan interesantes ojalá y se pueda repetir ¿no? en un tiempo muchas gracias muchas gracias a todos por haber este bueno haberme invitado y por coordinar esta sesión al doctor Alcántara al arquitecto Arturo Ríos y este les agradezco mucho muchas gracias a Isaura nos ha coordinado a Ivonne a todos picadísimos nos vamos a quedar caray pero ahora le pido a Saúl Alcántara que nos comente por ahí también decían pues este proyecto del centro histórico de verdad a todos nos gustaría saber más qué pasa con estas estructuras que están ahorita en el Templo Mayor se pueden quitar hay manera o sea caramba es un proyecto fantástico ¿no? algún comentario final que nos puedas dar al respecto sí si me lo permites Isaura rápido contestaré algunas preguntas que me hicieron en el chat y en efecto no hay un proyecto para cambiar las cubiertas o sea siguen las cubiertas yo creo que ya van a cumplir 50 años habría que ser el cincuentenario de las cubiertas de acero de Templo Mayor y además pitadas de verde verde oscuro yo creo es una disonancia tremenda destruye completamente la lectura de este paisaje relicto otra ¿qué haría yo hoy en el Zócalo? yo trataría de regresarle a Zocardín es un manifestódromo es verdaderamente una plancha de concreto horrible y tenemos unos palacios maravillosos yo participé me invitó Suárez del Real a hacer un jardín efímero cuando toma protesta la jefa de gobierno actual Claudia Sheinbaum y me comenta que íbamos a hacer varios jardines efímeros hasta que la gente pida regresar el jardín de finales del 19 a principios del 20 yo creo que eso la otra dice en restauración si es necesario hacer una representación de un elemento o idéntico al original yo creo que el edificio es un documento que hay que entenderlo hay que documentarlo muchísimo desde el punto de vista iconográfico de la documentación y ponerse en el lugar del artista y recuperar todas las directrices de proyectos de este carácter de esa arquitectura y llevarlo a nuestro tiempo yo creo que repetir las cosas es mentir entonces no puede ser lo otro si en efecto yo pienso que la academia debe posicionarse exigir los términos de referencia concursos concursos y además pues definitivamente que la academia tenga una presencia muy fuerte en el gobierno para tomar decisiones de los proyectos más importantes y en lo último si el puente de tres guerras dice había poco poco todo lo demás no era original algunas cosas bueno lo único que encontramos que no era original era un roleo que le habían puesto un bagre horroroso porque decían que así como una fuente que hizo en Querétaro tres guerras que también en Sevilla ya lo había hecho porque allí un camión se veía estrellado y lo había tumbado no, no, no y los roleos estaban hechos en sección áurea entonces lo restituimos a la imagen del otro todo lo demás solamente fue quitarle alrededor de unos 14 mil camiones de tierra lo desenterramos nada más entonces eso es todo y se le devolvió completamente su morfología su geometría y su carácter y su identidad pues yo le agradezco muchísimo a la Academia Pepe la gran moderación de Isaura y gracias Dolores por la organización bueno muchas gracias bueno Arturo Ríos que sufrió las vicisitudes tecnológicas igual que yo en este día si nos regalas un comentario final por aquí preguntaban acerca de las experiencias con el doctor López Carmona bueno yo veo los dibujos de López Carmona y siempre me emociono cuando los veo pues una reflexión un comentario final para cerrar esta participación el día de hoy adelante por favor pues yo pienso que efectivamente la la restauración la restauración de los monumentos debe ir acompañada siempre cuando esto lo amerite de una reestructuración que nos permite que nos permita garantizar la seguridad y la permanencia de los monumentos en el tiempo y creo que las estructuras del pasado pues son unos ejemplos impresionantes de conocimiento que se han venido perdiendo a lo largo del tiempo entonces vale la pena rescatar ese conocimiento vale la pena redocumentarlo y transmitirlo en las en las escuelas de restauración y de arquitectura porque de otra manera este conocimiento va a quedar en manos de muy pocas personas y que poco a poco se van a ir yendo también yo creo que si estas estructuras del pasado que trabajaban en compresión pura se dejaron de usar con la aparición del acero y eso fue lo que nos hizo olvidar muchísimo toda esta manera de construir entonces pues si actualizamos nosotros los procedimientos constructivos si actualizamos los este el uso de los materiales pero recordamos todo el conocimiento que nos dejaron nuestros antecesores podremos hacer siempre cosas muy interesantes y rescatar pues muchos de los edificios que a veces se piensa que no se pueden ya que ya no se les puede hacer nada ¿verdad? pues eso sería mi mi comentario final ok pues yo creo que hoy gracias a la tecnología podemos abrir este conocimiento ¿no? esta academia del siglo XXI que nos ponen en las pantallas a mí se me hace maravilloso les decía yo al inicio de la sesión que cuando yo estaba en el colegio de arquitectos como secretaria ejecutiva iba a las sesiones de la academia y éramos 20 personas y escuchando a todos estos ponentes maravillosos que tienen tanto por decir entonces los invitamos a la audiencia por favor a que compartan repliquen reposteen los videos ¿no? Isaura como lo han dicho afinadamente los tres panelistas este tipo de herramientas nos permite precisamente tener la penetración que queremos la academia nacional de arquitectura en este caso con el capítulo Puebla con el capítulo Querétaro agradecerle a Fernando Rodríguez Concha presidente del capítulo y también a Ramón Abonce presidente del capítulo en Querétaro y desde luego a Saúl Alcántara pero es importante mencionar lo siguiente el próximo jueves 17 el académico amérito Bernardo Gómez Pimienta ha invitado al señor Daniel Mutón que es fue presidente de la Academia de Francia y actualmente es parte del Consejo de la Restauración de Notre Dame entonces el próximo día 17 tendremos la conferencia que se va a llamar la Restauración de Notre Dame porque ha levantado mucha polémica en cuanto muchos proyectos se han presentado con estructuras muy modernas con un techo de cristal etcétera etcétera y por otro lado una corriente de restaurarlo como fue originalmente construida esa catedral es un tema de restauración de rescate va a ser muy interesante muy muy interesante porque la Academia Nacional de Arquitectura también tiene que ser internacional por eso está estrechando vínculos con Francia con la Academia Francesa de Arquitectura para que tengamos esa riqueza por lo pronto el próximo día 17 jueves de hoy en 8 a las 12 del día estará esa interesante conferencia de la persona responsable de la restauración platicando con Bernardo Gómez Pimienta y le pediría yo al secretario general de la Academia Antonio Gallardo que me sea a favor de dar sus conclusiones y sus avisos muchas gracias yo no quiero dejar pasar la oportunidad a veces hay que estar con un ojo al gato y otro al garabato entre los chats y las preguntas y quiero destacar una que nos plantea nuestro amigo Alberto González Pozo no es fácil comunicarse muchas veces con todos pero lo releo lo que está aquí dice en el conocimiento no olvidar a los historiadores ya que muchos son sabios en este tema por ejemplo en Puebla menciono a Marta Fernández también hay más campos que antes no se abordaban no solo restaurar edificios sino centros históricos completos que requieren experiencia y por último está el campo de los paisajes culturales al que ya también se refirió Saúl como los trayectos culturales creo que es importante que nos quedemos con estos comentarios como reflexiones para las siguientes porque este será uno de tantos capítulos que habrá que abordar en esta academia del siglo XXI y pues nada más lo dejo aquí gracias a todos felicito a los panelistas y a Isaura por la excelente moderación yo sé que el tiempo siempre es un tirano pero también tendremos que aprender a concretar y a dejar abiertas muchas reflexiones gracias muchas gracias a todos por su participación y por lo interesante de la conferencia esperamos vernos muy pronto muchas gracias Saúl gracias Isaura gracias Lolita gracias Arturo y gracias Toño Gallardo nos vemos en la próxima sesión de la academia del siglo XXI ahora internacionalizada con Francia excelente nos vemos gracias gracias